Bueno, buenas tardes. Hola a todos y a todas la gente que se fue sumando. Bueno, mi nombre es Ezequiel. Ahora me voy a presentar igual más formalmente, pero bueno, una primer bienvenida para los que se conectaron puntualmente, muy bien. Son las tres en punto, acá en Buenos Aires por lo menos. Así que, bueno, sean todos bienvenidos. ¿Cuántos somos? Somos 13 personas. Bueno, me imagino que se irá sumando más gente. Pero bueno, voy a abrir el chat también, por si alguien saluda. Así también puedo ir leyendo lo que van diciendo. Bueno, voy a esperar, les propongo un par de minutitos, aunque sea, a ver si se conecta más gente. Por si alguno llegó tarde. Y después arrancamos, ¿sí? Si les parece. Bueno, ahí Pamela les está dando la bienvenida también. Cuéntenme, vamos a hacer una cosa, mientras esperamos estos dos minutos. Cuéntenme por chat, ¿dónde están? ¿En qué rincón del mundo están? Me imagino que habrá gente que estará por acá, por Buenos Aires, y por distintos lugares del país, de Latinoamérica y del mundo. Así que, a ver quién se anima y me va contando, mientras damos un par de minutitos, para ver a dónde les estamos hablando. Bueno, Boedo, bueno, está cerca, está bastante cerquita. Boedo es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, para el que no conozca. A ver el resto. Guadalajara, México, guau. Guau, qué bonito. Buenos Aires, cerca de Lobelisco. Parque Patricios, todo esto es Buenos Aires. Ecuador, muy bien. ¿Qué parte Cristian de Ecuador? Guanajuato, muy bien. México, León, muy bien. Ambato, perdón, Cristian, de Ecuador, ¿ok? Oh, New Jersey, de Estados Unidos. Jacobo Peláez, bueno, bienvenido, Jacobo. Bueno, se va sumando gente. Voy a compartir una pantalla mientras vamos. Ahí está. Mientras vamos terminando de conversar, déjenme que voy a abrirme nada más. Me organizo medio segundo esto para tener el chat. Ahí, para tener el chat un poco a la vista. Bien. Hola, Marcela. Bueno. Bueno, ya somos 15, me parece, por aquí. Bueno, bien. Hay gente, bueno, les doy la bienvenida. A todos y a todas. Hay gente de varios lados. De acá de Buenos Aires, de Ecuador, de México, Estados Unidos. Bueno. Bueno, muy bien. Si te parece, Pame, arrancamos. Así ya tenemos tiempo para desarrollar. Así tenemos tiempo para desarrollar toda la presentación. Bueno, bueno. Bueno, seguramente se irá sumando. Bien, ahí se sumó más gente. Así que nada. Se irán incorporando a poco. Bueno. Hola. Hola a todos y a todas. Ya aparece mi nombre por ahí escrito, pero igual me presento. Soy Ezequiel. Ezequiel Blustein. No hace falta que se aprenda mi apellido. No se preocupen. Soy docente, bueno, diseñador, fotógrafo, en ese orden cronológico. Soy docente de la Facultad de Diseño de la UP desde hace ya casi 10 años. Y hace 20 que soy docente. En otras instituciones previas a la UP. Y en simultáneo a la UP también imparto clases en distintos lados. Así que nada. Son muchos años ya de docencia. Y de docencia presencial y de docencia virtual, como nos está tocando vivir a todos en estos últimos años. Bueno, así que nada. Ya estuve el año pasado también dando algunas tardas en el ciclo OpenDC. Así que, bueno, nada. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están sumando. Y esperemos, espero, deseo que disfruten de la charla. Vamos a hablar de fotografía, que es a lo que hemos venido. Vamos a hablar de fotografía. Vamos a ver muchas fotos. Vamos a analizar muchas fotos. Y vamos a hablar. Supongo que todos los que estamos acá estamos interesados en esta disciplina maravillosa que es la fotografía. A mí personalmente me tiene atrapado hace ya muchos años. Tanto en la práctica como en la enseñanza. Y, bueno, me imagino que todos los que se conectaron también deben tener su gustito por la imagen y por la fotografía. Como ven, el título de la presentación de hoy es, bueno, organización interna de una foto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar, vamos a analizar muchas imágenes y lo que vamos a hacer es ver diferentes aspectos que tienen que ver justamente con la parte estructural barra comunicacional de la fotografía. Es decir, no podemos pensar la imagen solamente como una cuestión meramente visual. O por lo menos creo yo, humildemente, que sería un error hacerlo así. Creo que la fotografía es algo mucho más complejo. Es, en definitiva, o por lo menos coquetea con un lenguaje. Hay muchas discusiones acerca de si eso no es un lenguaje la fotografía. Y podríamos estar una charla entera solamente debatiendo eso. Pero, bueno, debate al margen es real que la fotografía tiene la capacidad de contar, de transmitir, de comunicar, de sugerir, de evocar muchas cosas. Y hay que tomar la imagen fotográfica como algo más completo que solamente una cuestión visual. En este caso vamos a centrarnos un poco en el aspecto visual. Pero, como decía hace un ratito, sin perder de vista esta otra parte. Es decir, es visualmente así porque tal cosa. Es decir, nos interesa también saber que las decisiones que nosotros como fotógrafos tomamos repercuten en otros aspectos. En este caso no solo visuales. Por supuesto, los invito, las invito a todos quienes están conectados, no sé cuántos van, 21, o bueno, va sumando, a participar del chat. El chat está ahí, yo lo tengo abierto. Ustedes no lo ven, pero yo lo tengo abierto en un costadito. Les recordamos a todos los presentadores que tienen el chat habilitado. Ahí está el mensaje oficial de Pamela. Para que puedan hacer preguntas o incertitudes o comentarios incluso de lo que yo vaya hablando. Recién bromeamos con Pamela porque es un monólogo en definitiva. Porque hablo yo solo, por lo menos desde la voz. Pero la idea es que se pueda convertir en un diálogo a través del chat. Yo voy a ir mirando lo que escriben. Por ahí se me escapa algo, pero estaré pendiente. Y si veo que hay alguna pregunta o algo que tiene que ver directamente con algo que estoy diciendo, intentaremos parar y analizarlo. Igual también mencionar, y ahora ya avanzamos en la presentación, que a lo último, los últimos 10 minutos o así, vamos a dejar también un pequeño ratito para hablar a través del chat, para ver dudas o reflexiones que quieran hacernos llegar. Si alguien tiene alguna pregunta, si no les parece, avanzamos. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, bien, vamos a avanzar con la presentación. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es esta frase de acá que dice, así, la voy a leer, está ahí escrita, pero la voy a leer. Dice, la obra está hecha de tal modo que siempre está por hacer. Habrá que darle un sentido que los otros hombres volverán a deshacer. Parece un cuentito, hombres, personas, bueno, esta es una cita textual, por supuesto, seres humanos volverán a deshacer. Esta es una frase que ahora la analizamos un poquito, de François Fillage, un pensador, un teórico francés. De hecho, está sacada de este libro, también lo muestro por si a alguien le interesa. Es un libro editado por La Marca, una editorial bastante conocida. Este es el libro, Estética de la Fotografía. Un libro muy conocido dentro de lo que es la teoría fotográfica. Un libro, por momentos, algo denso, mezcla mucho con filosofía, o sea, hay como todo con semiótica, pero bueno, es un libro muy interesante. A mí lo que me gusta de esta frase, y un poco por qué la pongo al inicio de esta charla, es porque relativiza en algún punto las decisiones que nosotros tomamos como fotógrafos. Uno como fotógrafo lo que quiere es siempre dejar como muy claro cuál es el mensaje, o sea, esto es así, lo armé de una manera determinada, quiero contar esto, y no quiero que nadie lo vea diferente. O sea, esta cosa como una bajada de línea, que a veces tendemos a hacer los que hacemos imágenes, creyendo, quizás, en algún punto ingenuamente, que el otro, el espectador, va a entenderlo exactamente como nosotros se lo estamos dando. Pensemos que incluso con mensajes escritos, que son más explícitos, que puede ser un mail, un WhatsApp, o sea, un mensaje escrito, que uno dice, no hay dudas cómo va a ser interpretado este mensaje, dada las palabras que elegí, puede ser interpretado de múltiples maneras, bueno, imaginémonos con algo tan subjetivo, y tan incluso volátil, como puede llegar a ser una imagen fotógrafa, que es propensa, si se quiere, a un mayor margen todavía de libre interpretación. Entonces, lo que plantea Zoulash, en este caso, es, la obra está hecha de tal modo que siempre está por hacer, es decir, hagamos lo que hagamos, la obra se va a volver a construir, pero, y ahí viene la segunda parte, habrá que darle un sentido, es decir, nosotros como fotógrafos le vamos a dar un sentido a la imagen que estamos haciendo, o a la serie de imágenes que estemos haciendo, pero, vuelve a decir, que los otros hombres, que las otras personas, volverán a deshacer, es decir, nosotros construimos una imagen, le damos un sentido, y luego va a venir alguien que lo va a deshacer, en un sentido, vamos, si se quiere más amplio, de reinterpretar aquello que nosotros construimos, ¿no? O sea, le damos un sentido, pero la otra persona es la que se encarga de asignarle finalmente el sentido a la imagen. Entonces, la imagen es algo dinámico, es algo que está permanentemente haciéndose, nosotros sacamos la foto con la cámara, con el celu, con lo que tengamos a mano, le damos un sentido, y luego alguien la reinterpreta, o la lee de otra manera diferente. Esto es un problema, quizá haya gente para la cual sí sea un problema, yo creo que no, yo creo que es una cosa maravillosa que pueda suceder, que podamos entender que las imágenes son entes vivos, y que no necesariamente son interpretadas como nosotros creíamos. Puede ser un poco frustrante a veces, pero ¿cómo no entendiste si es tan claro lo que te quería decir con esta foto? Y, sin embargo, me parece que es lo que le da magia, de alguna manera, a la disciplina. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora, sí, de la construcción interna de una imagen, pero dejamos un poco como telón de fondo esta frasecita, ¿no? Es decir, vamos a analizar un montón de aspectos vinculados a... Ahí te leo, ahora, sí, medio segundo. Vamos a analizar aspectos vinculados a la construcción de la imagen, a la organización interna, como decía el título, pero sin perder de vista que muchas de las decisiones son abiertas, y que al final habrá un espectador, una espectadora que le terminará de dar el sentido a esa decisión, ¿sí? La fotografía es, antes que nada, un modo de mirar, no es la mirada misma. Bien, no conocía la frase, pero sí, va un poco en esa misma línea. Gracias, Nancy. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito. Vamos a empezar a hablar de aquellas decisiones que tomamos, fotos, fotógrafos, fotógrafas, para construir una imagen, ¿no? Pues vamos a analizar diferentes aspectos. De hecho, ya voy pasando, como se dice acá en Argentina, un chivo, un autoanuncio, el lunes voy a estar dando otra charla, el lunes a las 10 de la mañana, si no recuerdo mal, y vamos a continuar, o sea, son charlas independientes, claramente se puede hacer una u otra, pero vamos a continuar en la misma línea de análisis, ¿sí? Por si a alguien también le entusiasma un poco lo que vamos charlando hoy, y el trabajo se los permite, el trabajo y los compromisos se los permite, bueno, pueden sumarse también el lunes a las 10 de la mañana para continuar analizando imágenes, obviamente desde otra mirada, más desde el lado del recorrido, de la lectura de las fotos, pero en definitiva van a ir un poco hacia la misma dirección que vamos, ¿sí? Así que, bueno, están invitados, bueno, ahí tienen la agenda que les pasó Pamela para si se quieren apuntar a esta o, por supuesto, a cualquier otro escenario del ciclo. Orientación de la toma, es casi la primera decisión que tomamos, en realidad hay decisiones previas incluso a la orientación, que me estoy refiriendo a si la foto va a ser horizontal, vertical, me estoy refiriendo a cosas, si se quiere, más conceptuales o más de la idea, ¿no? Cuando vamos a sacar una foto, incluso antes de saber en qué orientación voy a disponer mi cámara, yo ya tomé decisiones, para empezar, que quería sacar una foto, luego vendrán decisiones más técnicas, si se quiere, o más organizativas como esta. Pero sí, una vez que agarramos la cámara, esta va a ser una de las primeras decisiones que tomemos. Entonces, vamos a empezar por analizar, bueno, obviamente las dos disposiciones principales que hay, que son horizontal y vertical, y le vamos a sumar también la cuadrada, digamos que si bien es un formato más particular, porque no todas las cámaras lo permiten, de hecho, las cámaras digitales en general, en modo natural, todo por defecto, si se quiere decir, es rectangular, pero bueno, hay cámaras que por supuesto trabajan en formato cuadrado, y por supuesto podemos también trabajar en cuadrado desde la posición de la imagen, es decir, concebir la imagen como si fuera cuadrada. Esto yo creo que es interesante pararnos a pensar, cuando vamos a sacar una foto, qué orientación le quiero dar a la imagen, porque no es todo lo mismo, es decir, hay a veces, perdón, déjenme que me tome un segundo de agua, tengo que hacer que la garganta aguante toda la clase, a veces estamos un poco como atados, incluso a ciertos requerimientos de determinadas plataformas, como puede ser Instagram, sin ir muy lejos, es decir, Instagram es maravillosa como red, yo la uso seguramente, todos los que están ahí, y por cierto, ahora luego les pongo, si quieren mi Instagram, por si tienen ganas de ver también lo que hago, para lo que publico, y luego les paso también mi web, al final. Pero vuelvo, lo que decía de Instagram, Instagram durante mucho tiempo impuso el formato cuadrado, todos sacábamos fotos cuadradas, o utilizamos el cuadrado como único formato, digamos, de expresión, casi. Después aparecieron las historias, o en algún momento aparecieron las historias, y entonces ahora todos sacamos vertical, y seguramente les habrá pasado, a mí me pasa permanentemente, que estoy en algún lugar haciendo una foto de algo, no sé, digo, algo cotidiano con mis hijos en la plaza, en algún lado, y por defecto, cuando les quiero sacar una foto, por defecto agarro la cámara y la pongo en vertical, porque estoy pensando que va a ser una historia de Instagram, o de Facebook, o de WhatsApp, o lo que sea, es decir, estoy pensando ya en vertical, porque el propio formato, la propia plataforma me lo impone, y a veces me doy cuenta y digo, no, la voy a sacar en horizontal también, que quizás no la publico en Instagram, o sí, pero bueno, quizás la foto esta tenía más sentido en horizontal, pararnos a pensar un poquito eso, me parece que es interesante, a ver, una horizontal o una vertical van a transmitir, desde el vamos, cosas diferentes, dejando de lado las plataformas de reproducción de la imagen, vamos a analizar qué cuentan o qué transmiten, en general, digamos, el vínculo de la horizontalidad tiene que ver con estas palabritas, a modo de ejemplo, que aparecen ahí abajo, con la naturalidad o con el reposo, la naturalidad básicamente porque nosotros vemos en horizontal, nuestra percepción del mundo es, seres humanos es horizontal, porque nuestra mirada se estructura de forma horizontal, entonces todo lo que sea horizontal nos va a parecer de alguna manera más natural, más familiar, lo vamos a reconocer como menos forzado precisamente por esta asociación evolutiva que tenemos los seres humanos, de ver el mundo de forma horizontal, y también el reposo está muy asociado con la idea del reposo, por supuesto esto es como una asociación muy general, y esto es algo que se analiza no solamente en fotografía, también se analiza en otras disciplinas visuales, en diseño gráfico, y en tantas otras, vamos a ver ejemplos, vamos a analizar ejemplos, acá abajo van a ver que en la mayoría de las diapositivas aparece el nombre del autor o la autora de la imagen, en este caso Gregory Cuse, un fotógrafo muy muy conocido, se me entrecortó en modo reposo, ¿me están escuchando ahora? Pamela, confirmame. Y ahora se escucha bien, se cortó pero fue por muy poquitito. ok, puede ser que haya a veces microcortes, estoy conectado con cable, que eso siempre, cablecito, siempre ayuda para que la conexión sea más estable, pero bueno, sabemos que a veces no, no lo son. Bueno, sigo. Nada, les decía, acá abajo tenemos al autor o la autora de cada imagen, donde no hay, es porque no lo conozco, porque no sé de dónde salió, la saqué yo de algún lado, pero no tengo referencia a su autoría, entonces, omito el dato. En este caso es interesante, Cruzón utiliza la horizontalidad prácticamente en el 100% de sus imágenes, por supuesto esto, googleen, después busquen Gregory Cruzón o cualquier otro que les resulte interesante para investigar más, obviamente son autores, muchos de estos autores son autores muy potentes, que vale la pena conocer, en este caso sin lugar a dudas, Cruzón. Cruzón utiliza el formato horizontal porque emula el cine, es fotógrafo, hace fotografías, saca imágenes únicas, es decir, una foto, cámara de gran formato, cámara de estudio, con toda la parafernalia, utiliza helicópteros para iluminar, es como una especie de Steven Spielberg, o cualquier director de megaproducciones hollywoodenses, pero para hacer una foto. y él utiliza el formato horizontal para emular de alguna manera los códigos cinematográficos, no es solamente la horizontalidad por lo que transmite o por lo que pueda generar, sino en este caso es un guiño a otra disciplina visual que es la que a él interesa, bueno, ven esta foto, donde además hay toda una disposición horizontal, aprovecha mucho las pantallas, las imágenes, digamos, horizontal, es decir, hay acá un camión, hay una serie de personajes, hay el personaje principal, bien tirado a la derecha, es decir, esto es algo muy recurrente en la obra de Cruzón, es decir, aprovechar la horizontalidad, que de hecho es un horizontal más horizontal que la que nos da la cámara habitualmente, insisto, con esto es un horizontal un poco forzado también para emular el panorámico de Steven, sigamos avanzando, tenemos muchas fotos para ver, una imagen posiblemente de las más icónicas de la historia de la fotografía, el archifamoso Robert Frank, falleció hace relativamente poco, hace un par de años, murió a los 90 años en Canadá, no, perdón, corrijo, él es suizo, era suizo, emigrado a Estados Unidos, no, vivió décadas en Estados Unidos, y esto es parte de su proyecto Los Americanos, The Americans, uno de los libros más emblemáticos de la historia de la fotografía, y bueno, de vuelta, es decir, el apelar a la horizontalidad estructuralmente, a la hora de, no solamente de lo estructural, porque claramente cada ventana está en una punta de la, cada ventana y cada personaje, está en una punta, en un lateral de la imagen, sino también aprovechar un poco, apoyarse en la horizontalidad de la, de las bandas estas, de las líneas de la bandera de Estados Unidos, entonces hay, hay como todo un juego construido a partir de la horizontalidad, nos podemos preguntar si él hubiese sacado tal vez esta foto también en vertical, nos lo podemos preguntar con cualquiera, con Criuson sospechamos que no, con el resto puede que sí, puede que no, el ejemplo en vertical, no sabemos si lo probó en horizontal y no le gustó, hoy lo hacemos mucho, probamos una, dos, tres, y vemos a ver cual nos gusta más, o cual funciona mejor, pero en principio está la imagen que nosotros consumimos, es la que nos llega y es la que consumimos. Bueno, más ejemplos, William Eggleston, un fotógrafo que también está vivo, y también, bueno, Frank en realidad, muy hace poco les dije, pero Eggleston creo que está vivo, y si está vivo, tiene como 90 años también, elijan la fotografía, es una disciplina muy longeva, esto, broma aparte, hay muchos, muchísimos fotógrafos y fotógrafas muy conocidos, que han vivido hasta los 80 y pico, 90 años, tranquilamente, Eggleston de hecho está, de recuerdo está vivo, y debe andar más o menos por ahí, y estas son fotos de las décadas del 50, 60, es decir, esta es una foto que él hizo a color, cuando prácticamente nadie se atrevía todavía, o muy pocos por lo menos se atrevían con el color, de hecho lo estudiaron para hacer fotografía a color, y él utilizó mucho también el horizontal, él fue un poco como una especie de descubridor del nuevo paisaje norteamericano, ya empezó a observar un paisaje diferente, el que se había visto, por lo menos el paisaje idílico de Ansel Adams, un paisaje más urbanizado, un paisaje con distintos matices, y él utilizó mucho la horizontalidad para apoyar un poco esta idea del paisaje, acá de vuelta, todo sucede en una franja, si realmente se fijan, acá en este tercio central de la imagen, está pasando todo, el resto es suelo, lo dije al revés, suelo y cielo, toda la esencia de la imagen pasa por esa línea horizontal. Un ejemplo muy interesante, Alejandro Kitschuk, argentino, parte de un proyecto que hizo sobre el abuelo cuidando a la abuela en estado terminal, este es como el resumen muy grande, es una imagen muy bonita, acá no sé si se llega a ver, hay un cuadro de un personaje, pero de vuelta, fíjense cómo estructuralmente él utiliza la horizontalidad para, en este caso, un poco parecido a lo de Robert Frank, mostrar dos o tres escenas al mismo tiempo, es decir, el abuelo lavándose los dientes, la abuela postrada en la cama, y este personaje que une un poco a los dos. Volvemos un poco a esto, es decir, la horizontalidad pensada o concebida con alguna intención, entendiendo que es el formato o la orientación más o menos natural de la fotografía, por esto de la mirada que decíamos hace un rato, pero también entendiendo que es comunicativa, es decir, cuando utilizamos la horizontalidad, es por algo o porque no sé, es funcional a la hora de pensarla. Bien, vamos a avanzar. Si no es horizontal, en principio será vertical, y la vertical en general, bueno, de vuelta, podemos interpretarlo de muchas maneras, pero en general la verticalidad está asociada con la estabilidad, con el homo sapiens herido, la persona herida, en estado vertical, de forma natural, entonces, de alguna manera, asociamos la verticalidad, no solamente con una persona herida, sino también con los edificios, las construcciones arquitectónicas, claramente tienden a la verticalidad, entonces, entre la persona herida y la arquitectura, digamos, hay como una asociación bastante directa, que tiene que ver con esto, de lo vertical como algo estable, y de vuelta, vamos a ver algunas ofertas, después lo pueden ir consultando, haciendo comentarios en el chat. Bueno, un ejemplo, en este caso, de Alex Sot, un fotógrafo muy, muy conocido, una imagen donde todo es verticalidad, es una imagen, además, bellísima, parte del trabajo que él hizo sobre el mundo que hay alrededor de las cataratas de Niágara, de hecho, se llama Niágara, el proyecto, y, bueno, es una imagen bellísima, es decir, ese vestido de novia, sin la persona que lo viste, pero con la verticalidad de la persona que lo vestiría, y, bueno, y como, obviamente, aún teniendo un elemento horizontal muy marcado, acá en el techo, esa verticalidad del cuerpo humano, aunque no esté presente, esta tácita de imagen del cuerpo humano, no esté, es lo que le da sentido a la foto. Otra, también, de vuelta al cuerpo humano, en este caso, Robert Mapplethorst, un fotógrafo ya fallecido, americano, murió muy jovencito, y él trabajó mucho el cuerpo humano, el desnudo, el desnudo masculino, de hecho, no tan recurrente en la historia de la fotografía, y trabajó mucho también en las naturalezas muertas, con flores y demás. Esta es una imagen de vuelta, como la del vestido, pero en este caso, en la otra está el vestido, no está el cuerpo, acá está el cuerpo que no está vestido, entre esas dos imágenes. obviamente, esta columna, es decir, esta línea que baja por toda la espalda, la verticalidad de los dedos, todo respira verticalidad en esta imagen. Vuelvo a lo de antes, si la probó o no la probó en horizontal, no lo sabemos, pero así como está, funciona y tiene lógica. Entonces, esto es interesante, algo que en el cine, por supuesto, sabemos que no se pueden permitir, en el cine sabemos que una persona vertical va a tener aire por los dos lados. En el caso de la fotografía, tenemos la gran ventaja de poder utilizar un formato vertical y acompañar la verticalidad, en este caso. Una imagen muy bonita de Carmen Caño, una ex alumna mía de hace muchos años, trabajó mucho sobre la hija, la hija y el vínculo con la luz, donde, bueno, de vuelta, volvemos a lo de antes, es decir, el personaje, hay dos protagonistas en esta escena, que es ella y la ventana con la luz, son igual de protagonistas en la imagen, de hecho, tienen la mitad cada uno, para la parte de abajo de la niña, la parte de arriba de la ventana, y juega con esa verticalidad, con esa mirada hacia arriba, hay una búsqueda de la niña pequeñita, que le está pasando algo por arriba, entonces, acompaña esa idea a través de la verticalidad, es interesante. Y otro, William Klein, otro que sigue vivito y coleando a sus 90 años, más o menos, posiblemente uno de los mejores fotógrafos del siglo XX al menos, muy conocido, muy respetado, director de cine también, y hacía fotos así porque no las sabía hacer mejor, y esto él lo ha dicho en toneladas de entrevistas que le han hecho, él aprendió, él sacó a fotos sin saber manejar la cámara ni nada, y así se convirtió en revista de fotógrafo de moda en Vogue, o sea, se convirtió en uno de los grandes fotógrafos, él era pintor, iba para pintor en su carrera, el derivó en fotógrafo, era diseñador también, y sacaba fotos que le salían movidas, le salían mal encuadradas, le salían fuera de foco, le salían técnicamente mal, y sin embargo, bueno, creó toda una escuela de cómo hacer fotos este hombre William Clay, entonces bueno, acá lo mismo, el juego que logra en esta imagen es decísima, la verticalidad de un personaje que conecta con el otro, la cabeza de la niña que pareciera ser la cabeza del personaje que está arriba, así que juego esta construcción un poco óptica que se da, que es producto en este caso del formato elegido, posiblemente para una tía o algún tío nuestro ve esta foto y dice qué foto más mal sacada, hasta yo la puedo sacar mejor, y posiblemente tenga razón, pero habrá que analizar la obra completa de William Clay, y habrá que entender, bueno, por qué esta foto también fue disruptiva, siempre hay que analizar las cosas en el contexto. Bueno, nos queda formato cuadrado, el formato cuadrado, como decías un ratito, si bien no es un formato, es nativo solamente para algunas cámaras, sobre todo analógicas, cámaras de mediano formato, que tienen la película, la famosa de 6x6, la película más grande que la de 35 milímetros, que venía en formato cuadrado nativo, es decir, nosotros sacábamos directamente la foto en cuadrado, hoy los teléfonos, las cámaras, reflex, todo lo que es plataforma digital, trabaja con sensores rectangulares, entonces el formato cuadrado se logra generalmente a partir de la postproducción de la imagen, o reencuadrándola en el teléfono, o en Photoshop, en Lightroom, en el programa que utiliza, y el formato cuadrado tiene una particularidad, que es esta idea de lo equidistante, entonces hay como una especie de equilibrio, y de hecho van a ver en los ejemplos que se suele tender al centro, algo que está bueno saber, no saber, porque no es una regla, me corrijo, que está bueno conocer, eso es distinto, porque yo puedo hacer un proyecto con mi cámara digital, pensando en que esas fotos van a ser cuadradas, porque luego las voy a editar, entonces digo, ¿cuáles son los códigos del formato cuadrado, o qué es lo que me transmite el formato cuadrado? El hecho de que cualquier elemento central quede equidistante de los cuatro lados, da esta sensación como de equilibrio, de armonía visual, al mismo tiempo, vamos a ver algún ejemplo, Virpiontech, una, ahí creo que es alemana, vive en Canadá, no me conoce alemán o francés, les debo el dato, que trabaja, tiene muchos proyectos hechos en formato cuadrado, fíjense esta tendencia, a ubicar el elemento central en el centro, guarda la redundancia, y un poco también lo que sucede con, vamos a ver otro ejemplo, Alessandra Sandinetti, fotógrafa argentina que vive en Estados Unidos en realidad, fíjense que esto, no solamente el sujeto, o el objeto principal está centrado, esta relación con respecto a los bordes de la imagen, también lo que tiene el formato cuadrado, es que es un formato relativamente estático, porque lo que nos da la horizontalidad y la verticalidad, es recorrido, es decir, una imagen horizontal, se va hacia los lados, una imagen vertical, se va hacia arriba y hacia abajo, una imagen cuadrada no se va, no se va hacia ningún lado, se queda encerradita en esa cápsula cuadrada, entonces, es equilibrada, suele dar algo muy armónico, pero al mismo tiempo, con menos dinamismo que una horizontalidad, duradita en esa cápsula, nada, esto, insisto, no son fórmulas matemáticas, y aún las fórmulas matemáticas son cuestionables, esto es mucho más cuestionable todavía, esto son simplemente reflexiones, como para conocer un poco más, ciertos recursos que tienen que ver con la fotografía, ahí avanzó, ¿alguna pregunta gente? ¿algún comentario? a ver, ¿32? uh, miren, la última vez que anduve por acá, ahí vamos, veinti y pocos, bienvenidos y bienvenidas a quienes se fueron sumando, bueno, ya me presenté antes, soy Ezequiel, los que no estuvieron en la presentación, ¿alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? ¿no? no, bueno, Martín Mercado, sos el Martín Mercado que yo conozco, si sos el Martín Mercado que yo conozco, bienvenido amigo, bueno, me estaba mirando un poco quienes estaban conectados, hola Eze, sí, deduzco que es el Martín Mercado, hola Martín, ¿cómo estás? bueno, vamos a seguir, aprovechen para hacer preguntas, dice Pamela, sí, hago pequeñas pausitas, como para si entra alguna, alguna pregunta, aprovechar estos pequeños huecos, ahora voy a seguir, todas las preguntas son válidas, no tengan miedo, no, no, no mordemos, no hacemos nada, como puede, bueno, si aparece alguna pregunta, luego la analizamos, para el formato cuadrado, hay cámaras especiales en ese formato, o se trabaja y recorta, bueno, un poco, ah, bueno Martín, lo que decíamos un poco recién, en realidad las cámaras digitales, trabajan todas con, para qué tipo de imagen, que ahora se entusiasman, las cámaras digitales, todas tienen sensores rectangulares, con formato rectangular, lo que pasa, en general, digamos, el formato nativo cuadrado, era el de las cámaras, o es el de las cámaras de mediano formato, 6x6, en la mayoría de los casos, que trabajemos con cámaras digitales, siempre, vamos a tener que recortar, pero podemos pensar en cuadrado, hacer en rectangular, porque es lo que nos da la cámara, y luego, recortar efectivamente, y Marcela pregunta, ¿para qué tipo de imágenes se utiliza el cuadrado? ejemplo, cámaras digitales, ah, buenísimo, supongo que ya respondí, ¿para qué tipo de imágenes se utiliza el cuadrado? bueno, yo diría, a ver, en general, yo lo pensaría más desde un lado, desde un lado más de, de, de imágenes, no sé si llamarlo, personales, todas las imágenes son personales, ¿no? pero, tal vez a nivel comercial, ahí estamos sujetos a otras condiciones, ¿no? porque si es un anuncio, un aviso en una revista, bueno, ahí entran en juego, cuestiones de diseño, de espacios, y, ahí ya hay otro, otro lenguaje, digamos, cuando hablamos de fotografía pura, yo creo que estamos hablando de un uso, en este caso, más autoral, más personal, y, y apelar al cuadrado, por lo que transmite el formato cuadrado, ¿no? esto que estuvimos hablando recién, quizá más rostros, el encuadre, sí, yo sobre todo entender esto, ¿no? el, el formato cuadrado, tiene un punto estático, y ese punto estático, a su vez, le da un equilibrio muy interesante, ¿no? entonces, probar, gente, probar, hoy es, es gratis probar, sacamos una foto, y lo probamos, hasta, hasta no necesitamos ni tener Photoshop, es decir, yo he utilizado mucho tiempo Instagram, para editar imágenes, en el teléfono, se divertía, o Snapseed, o, Snapseed, se escribe, un app, creo que se escribe así, no sé si la S mayúscula, es una app, muy conocida también, para usar en, en teléfonos, digo, programas de, de edición, para recortar, y, se pueden hacer cosas muy interesantes, bueno, voy a avanzar, vamos a seguir, la diagonal, esto, esta especie también, de tal, uno, de la, de la composición fotográfica, yo leo mucho un poco, a esas, esas fórmulas, utiliza diagonales, como un titular, ¿no? entonces, si todos usamos diagonales, nuestras imágenes son muy listas, nada más que si todos usamos diagonales, la fotografía se vuelve aburrida, entonces, como todo, igual que con lo del formato, pensemos, a ver, si nos interesa, transmitir determinadas, cuestiones, a través, en este caso, del uso de las diagonales, a ver, para, simplificar, si la diagonal, si lo horizontal es, tal, reposo, naturalidad, y la verticalidad es, estabilidad, y el cuadrado es, equilibrio, y estático, lo diagonal, que no es ninguna de las anteriores, va a generar, una cierta incomodidad, lo diagonal es tenso, lo diagonal es incómodo, porque no, no somos, nosotros no estamos en diagonal, no dormimos en diagonal, la mayoría de las veces, los edificios, por suerte, no son en diagonal, salvo casos puntuales, la mayoría no son en diagonal, entonces, la diagonal, para nosotros, es incómoda, y esa incomodidad, todo lo que es incómodo, genera tensión, ¿sí? Entonces, usamos, o no usamos diagonales, dependiendo de lo que estemos queriendo transmitir, pero siempre sabiendo esto, cuando hay algo en diagonal, hay un aspecto, si se quiere, disruptivo, en la fotografía, en la composición de la imagen, porque estamos apelando a una orientación, que no entra en lo natural, ¿sí? Entendiendo por natural, sobre todo horizontal y vertical. Vamos a ver algunos ejemplos interesantes, bueno, Adriana Lagrana, Adriana Lestido, el fotógrafo argentino, una de las fotógrafas más, una de las primeras fotorreporteras, en Argentina, fotorreporteras de calle, de salir a la calle, a cumplir eventos, hablamos de los años 80, y esta es, de hecho, esta foto es un proyecto que ella hizo sobre mujeres presas, hay muestras de ella, Martín está diciendo, hay muestras de ella, ahora, en el Museo de Bellas Artes, mira Martín, yo no lo sabía, gracias por el dato, sumo a la lista de muestras pendientes, MNBA es Museo Nacional de Bellas Artes, acá en Buenos Aires. Bueno, esta foto, fíjense lo que es ese brazo, esa diagonal, te pone nervioso, y además, incluso, de esto vamos a hablar el lunes, pero, la lectura de esta imagen, o sea, que además, de arriba, abajo, de izquierda, derecha, algo que sucede pocas veces en fotografía, pero que en este caso se da, es esto de arrancar en los dedos, leer, Andrés te amo, es decir, pasamos por un mensaje, y cuando seguimos bajando, una especie de cicatriz que atraviesa la foto, llegamos a la cara de este personaje, y a la mirada, la mirada también vamos a hablar mucho el lunes, el uso de las miradas para construir la lectura de una imagen, entonces, fíjense toda la atención que se da a partir de esa diagonal, y cómo, a su vez, pasan cosas por debajo y por arriba de la diagonal, gran ejemplo de una foto típica vertical, como un retrato, pero que al hacer la horizontal, permite todo ese juego, exacto, porque además también le permite hacer entrar elementos discursivos, que son estas cosas pegadas en la pared, si todos pensaríamos en un retrato vertical, está muy bien lo que está diciendo Martín, pensaríamos en un retrato vertical, hagamos el ejercicio de tapar, no estoy loco, si hagan esto en la pantalla, tapen, quédense solamente con la mirada de ella, y ya de por sí es una foto potentísima, pero en este caso, obviamente el estilo se permite hacer, y además es muy interesante este otro brazo, en jarra, como se le llama, porque hace también un ángulo recto, es decir, el ángulo de contacto entre los dos brazos, que le da todavía más estabilidad a toda la figura, es una imagen muy interesante, por lo que cuenta, luego también por la cuestión visual, queremos solamente en lo visual, lo que hablábamos hoy al principio, ejemplos, ejemplos más sencillitos, menos dramáticos, si se quiere, desde lo narrativo, muy drásticos desde lo visual, el fanjón fotógrafo latino, hace mucho este tipo de juegos, de abstracciones, de simplificaciones, de los elementos de la imagen, y en este caso, bueno, por supuesto, esa es una modelo, que él se lleva a ese lugar, donde hay una luz, por lo que pasa, por lo que hay un ángulo, que proyecta esta sombra, esto es real, está trucada la imagen, o sí, todas las fotos están trucadas, de alguna manera, pero en este caso, quiero decir que no hay, no hay postproducción, me refiero, y bueno, y hace este juego, con esta diagonal brutal, atravesando el plano, y este pequeño personaje, dándole complemento a esa diagonal, a ver, veamos más ejemplos de diagonales, bueno, diagonales, en el paisaje, es algo también muy utilizado, en este caso, Michael Hena, un fotógrafo americano, norteamericano, que hace mucho, este tipo de fotografía, yo le llamo, de cuadrito arriba, del sillón del living, o sea, es la foto que todos queremos, la foto bonita, que todos queremos colgar, en el living, de nuestra casa, alguna vez pregunté, en Estados Unidos, en una galería, en Chicago, vendía una obra, original de él, y no, existí, prefiero Ikea, un poco más barato, pero, digamos, son fotos muy bonitas, las que hace él, muy elegantes, tiene un manejo de la, de la composición, de la organización, del espacio, visual, muy, muy fino, y hace mucho este tipo de, de recursos, ¿no? En este caso, de esta especie de alambrado, ¿no? En el medio de la nieve, con este detalle, con este, este punto, que claramente es lo que le da sentido, además, ¿no? Es decir, es lo que le da, la imagen tiene sentido, por esta, esta especie de anomalía, ¿no? Es decir, todo debería seguir derechito, pero de repente hace, hace como una curvita, y continúa, ¿no? Este, este hueco de acá, es el que, nos deja pensando, de alguna manera, ¿no? O sea, una foto que parece hecha, para ser contemplada, solo desde lo visual, uno podría incluso empezar a, construir significados, a partir de qué representa, esta pequeña anomalía, ¿no? Incluso, ¿por qué la hicieron? ¿no? Cuando lo lógico sería seguir derecha. Entonces, hasta en una foto muy visual, uno puede generar interpretaciones, o por lo menos, creo que una foto es más interesante, cuando desde una imagen muy visual, uno puede generar esas interpretaciones. Bien. Tres fotos seguidas, esta y las dos que siguen, de un fotógrafo español, llamado Fernando Marcos, un fotógrafo muy vinculado, sobre todo al mundo escénico, general, y de la danza en particular. Muchas de estas fotos son de, bueno, las dos primeras son, de lo que se conoce como la Compañía Nacional de Danzas en España, que es de danza contemporánea, de donde él es el fotógrafo oficial, desde hace muchísimos años, y un maestro, él componiendo imágenes, además con una dificultad enorme, que es el trabajo a velocidades extremadamente rápidas, son pasos de movimiento, con lo cual, básicamente velocidades muy altas, isos muy altos, y cámaras muy silenciosas, para hacer este tipo de fotografía. Bueno, de vuelta, fíjense cómo utiliza la diagonal, este personaje, no solamente la diagonal de los brazos, también está contra diagonal, y a su vez, la apertura de las piernas, y todo sujeto a un personaje que está en vertical, es decir, es todo diagonal, pero hay un personaje abajo, que es el que le da la estabilidad a la imagen, es decir, esta verticalidad del bailarín que está abajo, es la que permite esta tensión en las diagonales, porque la imagen no se desequilibra, por más que esté todo volando. Otra imagen, también de Fernando Marcos, también de danza, de danza contemporánea, y bueno, y acá de vuelta, y acá, un poco la función que cumple, visualmente hablando, en este caso, la función es que no se caiga la bailarina, pero la función que cumple, visualmente, el personaje, y el brazo del personaje, esa vertical fuerte, sosteniendo, digamos, toda esa estructura en diagonal, en deble, en deble por la propia inclinación, quiero decir, acá lo utiliza también, de alguna manera, con este fondo, es decir, estos elementos verticales, y horizontales, son los que le dan más sentido, todavía, a la diagonal del bailarina, este torso, no lo hagan en sus casas, por favor, esto, este torso, que si se fijan, podemos trazar una diagonal, desde el pie, hasta el ángulo de la foto, ese es, ese es el, ese punto, esa ruptura, que genera, que hace que la imagen, sea más interesante. Otra de él, le dije que eran tres, en este caso, Katia Buñaz, Billy, es la pianista, la foto es su autoría, y fíjense, bueno, además esta foto, para los que estén un poco más, introducidos en el mundo de la fotografía, es muy probable que, que se acuerden, de una foto muy conocida, de Arnold Newman, la foto que le sacó, esto no sé si, ahí se miró, una foto que le sacó, a Igor Stravinsky, el compositor, pianista ruso, que es muy parecida, a esta, es un plano un poquito más abierto, pero, juega también con el personaje, la cara del personaje, acá abajo, digamos, hay como una especie de guiño también, y fíjense, no es un triángulo directamente, o sea, esto está inclinado, la tapa, la diagonal, que sostiene la tapa, hay toda una estructura en diagonal, muy tensa, y al mismo tiempo, bueno, apoyada también, en estas luces, bien horizontales, es decir, siempre este elemento, horizontal, vertical, que hace que lo diagonal, sea más diagonal, por lo que pasa, es interesante, y no sé si tengo alguna foto más, bueno, sí, un par de ejemplos más, Gary Winogran, fotógrafo americano, él sí, se ha fallecido, fíjense esta foto, por favor, y noten que la imagen está torcida, está literalmente en diagonal, ven, ven la arquitectura, ven las cuatro señoras, todo está torcido, y uno dice, y este, y este, les tiro como dato, fue uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, y uno se lleva la mano a la cabeza, y dice, pero ¿cómo se hizo la foto? Uno de los más importantes, y sacaba fotos en diagonal, o torcida, no se dio cuenta, sí, claro que se dio cuenta, esta es otra foto de él, que también está torcida, él inclinaba la cámara, primero que fue muy prolífico, sacó toneladas de fotos, él se murió, y encontraron miles de fotos, que no habían sido ni reveladas, fotos que él ni había visto, se la pasaba todo el día en la calle, sacando fotos, y muchas de esas fotos, jugaba, muchísimas, con la inclinación del plano, porque él era una especie de investigador, a él le interesaba ver un poco, cómo se percibía el mundo en una foto, entonces jugaba con estas cosas, nadie ve así, entonces si yo tuerzo la cámara, genera una pequeña ruptura, que hace que la escena real, en realidad ahora, haya que interpretarla, a partir de la imagen fotográfica, pero como está torcida, no me deja ver cómo era la escena real, entre comillas, entonces utilizó este juego, esta pequeña disrupción, en su fotografía, durante casi toda su carrera, generar esta pequeña tensión, en el plano inclinado, cierro este bloquecito, de el uso de las diagonales, con mínima celda maravillosa, Max Cabello, es un fotógrafo peruano, fue parte de un colectivo, de seis creo que eran, fotógrafos reporteros peruanos, que se llamaban, en su país fotos, ya no existe más como colectivo, cada uno siguió su carrera, y este es un trabajo, que hizo este fotógrafo, Max, en relación a los circos barriales, estamos hablando, en este caso, del Perú, es una foto hermosísima, me parece una imagen muy bella, muy, esa diagonal, un poco como del brazo, del personaje de Adrián Alestido, esta especie de cicatriz, del cartel torcido, donde todo lo demás no lo está, de hecho tenemos los postes verticales, tenemos las personas, además es muy bonito como, una persona, las dos personas, están en la punta, una está arriba, y la otra está abajo, la compañía en la diagonal del cartel, ahí Pamela puso lo de las grabaciones, 24 de junio, que falta muy poquito, un mes, van a estar colgados, ahí van a poder ver de vuelta todas las charlas, bueno, decía que me parece que es muy interesante, este uso, este uso de vuelta de lo diagonal, como elemento de tensión, el circo barrial, evidentemente, un circo de, a priori podemos pensar, de bajos recursos, con un cartel que está caído, pero que también está esta cosa más humanista, de querer, parecería que lo están levantando, o al revés, lo están bajando, no sabemos si lo están subiendo, lo están bajando, la diagonal no nos permite resolver esta cuestión, también, y bueno, me parece que en conjunto es una imagen sumamente bella, sumamente poética, que cuente, que transmite muchísimas cosas, y ese elemento en diagonal, creo que es el que le da, sobre todo, mucho carácter a la foto. Bien, de vuelta, momento de preguntas, a ver si quieren, si quieren preguntar algo, si hay que hacer más atención, aprovecha estas pequeñas pausitas, entre bloque y bloque, ¿cuántos somos? 34, seguimos siendo 34, muy bien, puede ser que haya ido, o sea, haya ido alguien, y haya venido alguien nuevo también, ¿alguien quiere hacer alguna preguntita, o algún comentario, o alguna reflexión? Nos notamos callados, por lo menos, no los podemos escuchar, pero sí, escribir, impresionados, tenían los autores, me anota un bar, bueno, anote, anote, Marcela, anote, anote todo, no, ¿quién dijo eso? Martín, ya me perdí, excelente, Marcela dijo, perdón, que va muy rápido, Leandro, las fotografías de orales serían el plano holandés o aberrante, ay, te lo debo, no lo sé, perdón, Leandro, por mi ignorancia, ¿tenían el plano holandés o aberrante? No, no lo sé, mira, ahí me agarras en upside, en términos futbolísticos, lo voy a averiguar, y te lo contesto el lunes, si te sumas, porque no, 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 no conozco la referencia, no te voy a mentir, te voy a decir algo que no sé, si estoy anotando cada autor, dice Marcela, bueno, igual lo que les dijo recién Pamela, el 24 de junio van a estar publicadas las, las grabaciones de todas las charlas, que ya están publicadas las del año pasado también, así que bueno, accedan, aprovechen, es gratis también, y hay muchas cosas muy interesantes, bueno, me hacen una pregunta y no la sé contestar, muy bien, ahora háganme otra que les pueda contestar, así que bueno, no sé si no hay más preguntas, sigo, puedo seguir avanzando, bien, ok, bueno, vamos a seguir, bueno, seguimos entonces, bien, si estamos hablando un poco de la organización de la imagen, la organización interna, que es un poco el título, de los trucos, duración, si es que se dice así, de una fotografía, sin duda, uno de los elementos que más, también nos van a influir, en el armado de la imagen, y en la lectura que hagamos de la foto, que esto, insisto, entra también un poco en relación con lo que vamos a seguir charlando el lunes, tiene que ver con el ángulo de visión, cuando hablamos del ángulo de visión, nos referimos a esto, en fotografía, bueno, filmación, el ángulo de visión es el ángulo en el cual orientamos nuestra cama, no es decir, hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, este tipo de decisiones, por ponerle nombres a estos ángulos, muy conocidos, pero por ponerle nombre, tenemos el plano normal, o el ángulo normal, o como lo queramos llamar, que básicamente es, para entendernos, la cámara mirando hacia adelante, es decir, la cámara como derechita, mirando hacia adelante, muchas veces se dice, es la foto puesta a la altura de los ojos, la cámara puesta a la altura de los ojos, también tenemos que pensar, luego vamos a ver un ejemplo, que puede haber una foto en la que no hay ojos, entonces, ¿cómo sé si es un ángulo normal? Bueno, básicamente es por la dirección en la cual apunta la cámara, porque volvemos a lo que hablábamos antes, nosotros los humanos somos un poco egocéntricos, y analizamos todo desde nuestra mirada, y nosotros miramos el mundo hacia adelante, es decir, ahora bajo un poquito la mirada, para ver la pantalla y verlos a ustedes en la cámara, pero lo normal es que nosotros caminemos mirando hacia adelante, entonces cualquier alteración que yo haga, miro para arriba, miro para abajo, va a ser eso, una alteración, entonces el modo normal de ver, y por lo tanto de mirar a través de la cámara, será hacia adelante, con la cámara derechita. Luego tendremos el picado, famoso picado, la cámara en diagonal de arriba a abajo, el famoso contra picado, ahora vamos a ver ejemplos, de abajo hacia arriba en diagonal, tenemos el plano cenital, que es el cenit, el cielo, digamos, la húmeda, entonces se le llama cenital al plano que apunta, perpendicular al plano de la Tierra, la punta bien de arriba hacia abajo, o por lo menos parecido a algo perpendicular, y después acá no está, que es otro plano, que sería el contra cenital, que es exactamente al revés, de abajo hacia arriba, también se le llama nadir, ese plano, contra cenital o plano nadir, es una palabra muy rara, contra cenital o nadir, que es de abajo hacia arriba, que yo creo que el único ejemplo que se me viene a la mente, es cuando alguien se tira al piso, para sacarle una foto a un grupo de amigos, entonces apunta al cielo, y ahí están todas las cabecitas arriba, salvo el ejemplo que les voy a mostrar, dentro de un ratito, de un fotógrafo mexicano, un proyecto muy conocido, que van a ver el uso del cenital y del contra cenital, es muy interesante, tipo el Cristo Renton, no sé si te referís a la de abajo o a la de arriba, pero sí, a veces a un edificio que sacamos muy hacia arriba, bueno, a ver, ejemplos, ejemplos, ven que vengo acá, de abajo todos los turistas en el piso, ah, sí, exacto, bueno, un plano normal, un ángulo normal, vamos a usar terminología apropiada, un ángulo normal, la cámara claramente mira hacia adelante, el personaje fotografiado mira hacia adelante, no desvía tampoco la mirada, entonces hay como una sensación de naturalidad, entonces, ¿qué es lo que nos da esto? Volvemos a lo que hablábamos hoy con el tema del formato, es decir, lo que da esto es naturalidad en este caso, entonces ya la estructura de la imagen se construye a partir de esta naturalidad, es decir, el hecho de que yo ya pueda reconocerme como espectador, mirando hacia adelante, sin tener que hacer nada raro con la cabeza, ya hace que toda la imagen se construya desde esa base de naturalidad, y a partir de ahí, interpreto todo, interpreto al personaje, interpreto la ropa que está colada al fondo, me pregunto quién es esta niña, por qué está ahí, etcétera, pero ya la construcción de la imagen es, abro comillas, natural, natural barra cultural, pero bueno, para que se entienda de lo que estamos hablando. Una foto interesante, veremos alguna más, después creo de Daniel Morsinsky, Morsinsky es un fotógrafo argentino-francés, en realidad es argentino, pero vive hace 80.000 años en París, fotógrafo dedicado casi exclusivamente desde hace varias décadas a trabajar con escritores de todo el mundo, este es García Márquez, y fíjense de vuelta, el hecho de que Morsinsky baja la cámara para fotografiar a García Márquez, que está sentado, que por si era bajito, y está a su vez sentado, por lo cual está mucho más abajo, digamos, de la altura de una persona parada, cómo Daniel Morsinsky baja la cámara para poder apuntar hacia adelante, de hecho un dato de color es que Morsinsky es muy alto, mire no sé cuánto, metro 90 posiblemente, o casi, con lo cual posiblemente se tuvo que arrodillar, o si fue con trípode, bajar el trípode, hasta una altura, para poder tener esta normalidad, esta naturalidad en la mirada, y luego volvemos a la foto de recién, luego interpreto, ¿por qué García Márquez está sentado en el borde de esa cama, vestido, como para salir, o acaba de volver, esa ventana, esa mirada, empiezo como a pensar, pero ya la construcción estructural de la imagen, se basó en una percepción natural, acá no hay persona, entonces, ¿qué hago con los ojos? si no hay altura de ojos, bueno, volvemos a lo que está ahí, es decir, la naturalidad es la mirada, es como si yo estuviese caminando por la calle, me giro a ver esta vidriera, y veo, y eso que estoy viendo, lo veo, no lo veo, ni tirado de la vereda, ni arriba de un árbol, lo veo de forma natural, esa naturalidad es la que hace que la imagen se perciba, como cierta normalidad, o sin alteración, bueno, claramente pasamos a otro ángulo, que en este caso es el ángulo picado, es decir, el picado es de abajo hacia arriba, en diagonal, por supuesto hay picados y picados, es decir, hay picados muy embarcados, como es este caso, y hay otros que son mucho más leves, menos agresivos, este es un picado muy agresivo, porque de hecho tiene que ver con todo el problema, que se llama Craig Walker, es un fotógrafo de Denver, creo que es, Estados Unidos, que es un trabajo que él hizo sobre un ex marín, ejército, americano, que estuvo dos veces, creo que en Afganistán, me parece, que volvió muy, muy tocado, o sea, volvió muy, muy, psicológicamente, muy afectado, y bueno, él hizo todo un reportaje sobre su vida, ¿no? Entonces, esta idea, fíjense que él está prácticamente subido, no sé, al aire acondicionado, no sé dónde se subió, pero está altísimo, está prácticamente a la altura del techo, y sacó esta foto, muy picada, como se diría, o sea, muy de arriba hacia abajo, y la sensación que da es de aplastamiento, como paz, como alguien que se aplasta contra el techo, luego veremos que el contrapicado, hará lo contrario, el contrapicado agranda, el picado achica, ¿no? Entonces, esta sensación de que el personaje, y el perro, en este caso, están como estampados contra el suelo, ¿no? Eso es un poco la sensación que transmite el picado. Otro ejemplo, de vuelta, ¿no? Por ahí no somos capaces de identificar datos de color, ganó un Pulitzer por ese, sí, sí, no lo he dicho, pero sí, ganó un Pulitzer por este trabajo, y vale aclarar también, y lo retrujo, que fue el segundo Pulitzer que él ganó, él había ganado un Pulitzer primero, por un seguimiento que le hizo a un chico, que también se alistó en el ejército, y le hizo un seguimiento durante un tiempo, con eso ganó su primer Pulitzer, y dos años después, creo, ganó por este otro trabajo. Efectivamente, el dato que está aportando Martín. Bueno, fíjense de vuelta, ¿no? Como el plano picado, lo que hace es, incluso nos imposibilita en algún punto, ver la identidad de los personajes. Hay un punto en el cual, no podemos identificarlo precisamente, por la anormalidad de la mirada, es decir, esta mirada de arriba abajo, pero que hace que las personas, se conviertan en otra cosa, visualmente, se conviertan en elementos que se, manchas que se mueven, pero que no somos capaces de identificar, y además fíjense como los cuerpos, se ven deformados, obviamente, se ven como aplastados, ese es precisamente el efecto, hablábamos recién. Cuidado con estas cosas, esto lo muestro, como una especie de llamada, de atención de guarda. Cuidado. Este es un error muy común, por eso al principio, ¿no? Cuando uno está arrancando en la fotografía, y uno quiere sacarle fotos a cosas en la calle, a cosas, situaciones, perdón, que a uno le parecen interesantes, y a veces nos encontramos con esto de, hay un homeless, o hay una persona pidiendo en la calle, y como yo voy caminando con mi cámara, vamos a poner metros sesenta, setenta, setenta y pico, depende de la altura, de cada quien, yo saco la foto, le quiero sacar una foto, pero claro, yo no puedo sacar la foto, yo no le puedo sacar una foto, derecha, normal, porque yo para hacer eso, tendría que bajar la cámara, hasta la altura en la que está presentado, no lo puedo, entonces, ¿qué hago? Hago esto, o sea, si lo pongo en el diálogo, hago esto, inclino la cámara hacia abajo, el problema, y acá hay que tener mucho cuidado, es que la mirada de arriba hacia abajo, es una mirada muy prepotente, es decir, aquel que está arriba, nos está mirando hacia nosotros, que estamos abajo, entonces, y además esta sensación de aplastamiento, que genera el plano picado, entonces, inconscientemente, quien sacó esta foto, lo que hizo es, aplastar a este personaje, contra la vereda, la acera, donde está sentado, lo cual genera, tuvo una interpretación, por supuesto, delicada, desde un punto de vista, social, es un efecto completamente contrario, lo que se busca, exacto, Pamela, exacto, porque nadie, o generalmente casi nadie, que está sacando esa foto, está queriendo denigrar, a la persona que está pidiendo en la calle, por lo menos la inmensa mayoría de la humanidad, no lo vamos a buscar, por suerte, lo que estamos queriendo hacer, en todo caso, incluso es, hasta, dignificar a la persona, como le saco una foto, porque me parece, interesante la escena, o porque se está ganando la vida, o por un montón de cuestiones, humanitarias, o sociales, políticas, y demás, nadie lo hace, con la intención, de dejar mal parada a esa persona, y sin embargo, lo que dice Pamela, estamos logrando el efecto contrario, porque el plano, perdón, el ángulo picado, va a tender a aplastar a la persona, entonces, queríamos resaltar a la persona, y terminamos generando una imagen, con el efecto contrario, esto pasa muchas veces, con muchos fotorreporteros, con niños, ¿no? Es decir, el fotógrafo, la fotógrafa, con el poder, que le da la cámara, fotografiando de arriba hacia abajo, ¿sí? Puede ser, puede ser, pero siempre que haya una intencionalidad discursiva detrás, y cuidado de este tipo, ¿sí? Y si quiero sacar una foto, me puedo agachar, ponerme a su altura, y sacarle la foto, mirando hacia adelante, que sería quizás un poco más respetuoso, el gesto. Bueno, el contrapicado, por supuesto, va a ser lo contrario, ¿no? Es decir, el contrapicado, agranda, estira, piernas enormes, todo parecemos, todos parecemos más altos, cuando nos sacan una foto, de abajo hacia arriba, ¿no? Incluso muchos de esos monumentos, como alguien mencionaba, del Cristo Redentor, muchos de esos monumentos, que cuando uno los ve en la foto, y dice, ¡guau! Es enorme, y uno a veces cuando está ahí, o en algún lugar así, uno dice, ¡ah! Pero no es tan alto, caro, porque precisamente el efecto del contrapicado, es el hacer que todo parezca muchísimo más grande de lo otro, ¿no? Este ciclista parece gigante, ¿no? Arriba de su, de su, esto lo sabía muy bien, Helmut Newton, posiblemente uno de los, otro de los mejores fotógrafos, son muchos los mejores fotógrafos, ya sé, pero bueno, uno de los 10, 20 mejores fotógrafos de la historia, y segura, y en, posiblemente en número menor, en, si hablamos solo del siglo XX, fotógrafo que se dedicó principalmente a la fotografía de moda, y que él sabía perfectamente los efectos del, del contrapicado, ¿no? Y de hecho, fíjense un poco, como el de Craig Walker, que hablábamos que se subió al ventilador de techo para sacar la foto, fíjense como acá, Newton se tiró al piso, literalmente, acá nos damos cuenta por, por el desenfoque de la alfombra, que prácticamente se tiró al piso para poder sacar esta, esta imagen, ¿no? entonces, y la diagonal de Winogran, ahí, no sé a qué te refería, perdón, me perdí Martín, bueno, y esto, o sea, fíjense como el, el contrapicado, lo que hace es, estirar, ¿no? hacer que sea más, más grande, más largo, ¿no? además, muchas de estas fotos eran para vender, ah, en la diagonal, dice, la foto torcida, claro, porque también acá hay otra cosa interesante en esta imagen, que es, una imagen boyer, ¿no? es como una imagen, que juega un poco con los códigos del boyerismo, él está, como tirado en el piso, viendo una escena, esto, creo que esta foto era para venta de zapatos, porque él trabajó muchos años, promocionando zapatos, entonces, esta idea de que el personaje, el fotógrafo, está en un lugar en el cual no puede ser visto, ¿no? está como escondido, tirado en el piso, observando una escena entre estas dos, entre estas dos mujeres, este personaje, esta tele que aparece acá, ¿no? y como tuvo una historia, entonces, la diagonal también tiene que ver con, abro comillas, la foto mal sacada, ¿no? como si él desde el piso, no podía sacarla bien, ¿no? porque está como escondido, entonces, hay todo un juego que es muy propio de la obra en general de Newton, y este sería desde arriba del Cristo, no, este no es el Cristo, pero digo, sería, sería el plano cenital, ¿no? el famoso cenital, que es de arriba hacia abajo, en vertical. Obviamente, en un plano vertical, en un plano cenital, perdón, cambia la relación que tenemos con el espacio, miren estos edificios, estos edificios no deben ser casitas de dos plantas, deben ser edificios por ahí de, no sé, de 30 pisos, o de 20 pisos, son enormes, y fíjense, sin embargo, que no, nada, son como cantitas en el suelo, ¿no? Entonces, este es un poco el efecto, sí, algo muy interesante que tienen los planos cenitales, es la función de la sombra, fíjense, la sombra, ven como por la sombra, también nos damos cuenta de la altura de estas, estas moles, ¿no? Entonces, a través de la sombra, la sombra, mejor dicho, adquieren un protagonismo muy grande en la, en la fotografía cenital. Otro ejemplo, que no es un cenital exactamente, ahí, tenemos margen, es una mezcla entre un picado, un picado, un cenital, y casi una fotografía aérea, ¿no? Porque las fotos sacadas, hoy son más comunes gracias al uso de drones, exacto. Tan comunes, de hecho, hay una página, hay un, un perfil de Instagram, que se llama Daily Overviews, me parece, después lo pueden googlear, que muestran fotos cenitales, perfectas, de lugares increíbles, y uno puede ver como ciudades enteras, y bueno, toda la, toda la, la mirada esta del cenital, con cosas muy interesantes. Creo que es Daily Overview, me parece, luego lo pueden, lo pueden, pueden buscar el perfil. Esto es una especie de cenital, barra picado, es una foto muy interesante, André Quertest, un fotógrafo, húngaro creo que era, pero luego vivió en Francia, de hecho un hermano de él, se vino a vivir a la Argentina, tiene toda familia, bueno, creo que ya falleció, pero tenía familia, en, acá en Argentina, y esta imagen, y esta imagen, que si no se habrán dado cuenta, está sacada desde la Torre Eiffel, en París, fíjense que interesante, cómo cambia completamente la perspectiva, fíjense de vuelta, las sombras, las personas, no son personas, no son personas identificables, son sombras, sombras que van de un lado al otro, y esto es una característica muy particular, de los, de este tipo de planos, bueno, planos cenitales, muy, que son como, como pruebas, que a veces, podemos hacer, estar en un lugar determinado, y estoy en un balconcito, y le saco una foto, a alguien que está justo abajo, y se convierte en, nada, una cabeza, unos brazos, y dos piernas, no hay, no hay forma de identificar, y el suelo parece una pared, ¿no? Se altera completamente la, la percepción. Gracias, no sé, pero, bueno, de nada, no sé si era para mí el agradecimiento, pero, lo tomo. Bueno, les comento, antes les mencioné un poquito, este, este proyecto, Alejandro Cartagena, fotógrafo mexicano, de Monterrey, que, que hizo un proyecto muy interesante, hace unos años, que se llamó, Carpoolers, donde lo que investigó un poco, fue el, el flujo, de, de jornaleros, digamos, de personas, contratadas, para trabajo, de jornada, precisamente, para hacer, ¿no? eso es algo que quizá, por lo menos, en Argentina, no es tan, tan común, al menos, en el ámbito más urbano, quizás, en ámbitos más rurales, se dé, estos, en, estas fotos están sacadas, en un puente, desde un puente, en las afueras de Monterrey, al norte de México, donde él lo que hizo, es ir a una hora, durante un montón de tiempo, obviamente, muchísimos días, para sacarle fotos, a, las camionetas, que llevaban, a la gente, que acababan de contratar, para, bueno, para trabajar, en una determinada obra, en el campo, en una obra en construcción, etcétera, y están todas sacadas, desde esta mirada, casi, casi cenital, casi perfectamente, cenital, ¿no? son un montón, insisto, esto salió un libro, que es bellísimo, Carpooler, se llama, lo pueden buscar, no es que no voy a estar agotado, pero por lo menos, pueden verlo, en internet, ahora les voy a mostrar, igual, alguna imagen, ¿no? Y bueno, y estos personajes, en esta hora de la mañana, ¿no? van, en descansar, ¿no? Posiblemente, hayan habido, otras fotos, de personajes sentados, pero bueno, en este caso, a él le interesó, sobre todo, los personajes, acostados, en la parte de atrás, de la camioneta, pero, también hizo esto, porque a él, lo que le interesaba, también, era, no solo saber, qué es lo que él, desde arriba, veía, como una especie, de Dios, viendo a estos personajes, sino también, que era lo que estos personajes, veían, desde la parte de atrás, de la camioneta, entonces, en este caso, lo que él hizo, es pedirle, a su esposa, a su mujer, su pareja, que lo lleve, en su propia camioneta, y él fue, exactamente igual, que ellos, o sea, ponerse del otro lado, y él iba, fotografiando, cosas que le parecían, interesantes, pero, desde el, del otro lado, es decir, en este caso, desde un contrasenital, y esto está presentado así, ¿no? Es decir, ahora les muestro esto, pero acá se ve más grande, está presentada, la mayoría, no todas, en formato díptico, es decir, dos imágenes, que conviven, un cenital, y un contrasenital, ¿no? Este juego, para abajo, para arriba, la mirada desde arriba, la mirada desde abajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo, desde un recurso, técnico, si se quiere, estructural, ¿no? Que tiene que ver con el ángulo de visión, él construyó todo un discurso, social, conceptual, político, por supuesto, todas fotografías políticas, y más, en este tipo de, de discursos, ¿sí? Acá les muestro algunas fotos del libro, ¿no? Acá, las manos sosteniendo el libro, ¿ven? Entonces, acá se ven un poco las combinaciones, que él va haciendo de, cenital y contrasenital. ¿Cómo venimos, gente? ¿Cuántos somos ahora? Treinta, bien. ¿Cómo venimos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión? ¿Alguien de los que se sumó, que nos diga dónde está, en qué lugar del mundo está? Ya estábamos por México, por Ecuador, varios lugares de acá de Buenos Aires, en Estados Unidos había alguien también, a ver, alguien que se sumó, que quiera contarnos algún lugar, en cuál está. Yo también aprovecho y tomo, y me hidrato. ¿Hungría? Esa sí me sorprendiste, Franco, ¿eh? Esa sí que me sorprendiste. Muy bien, en Hungría, perdón, de curioso nada más, trabajando, viviendo, viviendo en Hungría, mira, Budapest, o en algún otro lado, qué chusma. Bueno, conozco solo Budapest. Bien, Hungría, Carlos Bantaleón, Montevideo, Uruguay, bien, Daniel Ocharúa, muy bien, bienvenido, también. Ahí leo la pregunta que estás haciendo, Juan, viviendo, soy venezolana, viví seis años en Buenos Aires, y ahora es una temporada larga en Budapest. Mira que, mira que bien. Bueno, gente de todo el mundo, interesante. Bien, ¿pueden repetir la diferencia entre cenital y aéreo? Justo me llegó gente y bajé el volumen. En realidad, la fotografía aérea se toma precisamente cuando están sacadas desde grandes alturas, y eso no necesariamente un plano, o sea, una foto, imagínate, sacada desde un avión, no necesariamente es un plano, o sea, yo saco una foto hacia, no sé, desde el avión y miro a la tierra abajo, no necesariamente es un plano cenital, además, para ser un cenital tendría que sacar la mano por la isla del avión, no lo hagan. Entonces, no es un plano cenital, pero hay una construcción de arriba abajo, porque la propia toma aérea te la da. Es decir, el hecho de estar a una altura muy grande, hace que vos tengas esa mirada diagonal hacia abajo. Por eso marcaba esta diferencia, de que en la foto de Carté desde la Torre Eiffel, es un plano cenital, digamos, pero está tan alta también, que casi juega con la mirada de una foto aérea. Son términos un poco agarrados con pinza, son términos debatibles, pero para que quise esa salvedad por eso. Bien, la película Blade Runner, se puede observar casi todos los planos y algunos fotográficos, hubo hace muchos años que la vi. Bueno, seguimos, gente, entonces, si no hay más preguntas, hemos sumado gente en Montevideo y en Budapest. Vamos a seguir, a ver si aparece alguien. Sigo. Bueno, seguimos, de vuelta, no perdamos de vista que el objetivo de la charla tiene que ver con la organización de la imagen, la organización interna estructural de la imagen, y seguimos como observando de alguna manera, cuestiones que tienen que ver con esto de la organización de las fotos. Hablamos ya de la orientación de la imagen, hablamos del ángulo, no recuerdo si habíamos hablado de algún punto más, del uso de las diagonales, por supuesto, con el elemento de tensión, y otra cosa, otra cuestión a tener en cuenta que es interesante, que tiene que ver con el uso de las líneas. Normalmente no fotografiamos líneas, es decir, línea como elemento gráfico, como elemento visual básico. Normalmente no fotografiamos líneas. En algunos casos sí, ahora les voy a mostrar algunas fotos donde las fotos son prácticamente de estructuras lineales, pero me interesa apuntar más que nada a poder observar estructuras lineales en una imagen, porque una imagen, una foto, y tantas otras imágenes no fotográficas, se construyen a partir de estructuras lineales. Ahí apareció alguien desde México. Bienvenido también, Ana. Se construye a partir de estructuras lineales. Entonces, cuando uno ve esta foto, por ejemplo, de Gabriele Basilisco, un fotógrafo fallecido, ya italiano, fotógrafo que se dedicó casi toda su carrera a trabajar la arquitectura, incluso hizo proyectos de investigación en torno a la fotografía, arquitectura, en distintos lugares del mundo. y esta foto no trata acerca de líneas, es decir, no es que él hizo fotos de líneas, lo que hizo es fotos de arquitectura, en este caso un edificio muy puntual, muy particular, pero lo que hay, o lo que es interesante observar nosotros como espectadores, como analistas de imágenes, es la estructura, el juego de líneas que se da, es decir, cómo esta especie de curva que va haciendo, que luego se va repitiendo, replicando, 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 que todo este juego de estructuras lineales que le dan sentido, y a su vez esta línea del farol que rompe, y estas líneas de estos fierros, que no sé cómo se llaman, que rompen un poco con la fluidez, entonces, insisto, no es una foto de líneas, pero es interesante observar la estructura lineal que tiene esta imagen, y muchas otras. No es arquitectura, claramente, uno creería que esto aplica solo en fotos de edificios, pero no, las líneas están, insisto, es el punto, luego la línea, es decir, empezamos a estudiar los elementos visuales, partimos del punto, luego la línea, luego el plano, primer año de la carrera de diseño. Entonces, en este caso estamos hablando de un elemento básico, de un elemento visual básico, quise decir, que está presente en todo, es decir, esta foto, muy conocida, de Ansel Adams, que es fotógrafo mexicano, de paisajismo, sobre todo, en los parques, este de Estados Unidos, hay toda una estructura lineal que es interesante, es decir, esto, si bien esto es un plano, la montaña está oscura, es decir, esta línea que va recorriendo horizontalmente la foto, apoyada a su vez en otras líneas, entonces, digo, no vamos a disfrutar más una foto porque sea interesante el juego de línea, en todo caso, aprendamos, o tomémonos, hagamos el esfuerzo de observar, cómo hay imágenes que tienen estructuras lineales, que son interesantes, y que están en todas las fotos, eso es un poco hacia donde apunta esta reflexión. Y después sí, hay fotógrafos que han utilizado, que utilizan, o han utilizado, digamos, las líneas como elemento visual, y estructural de una imagen, y esto, y esto un poco como lo que hablábamos de Gary Winogran, hace un rato, con los planos inclinados, decíamos, bueno, una le salió mal, cien, mil, no le salieron mal, lo hizo a propósito, pasa un poco lo mismo con Harry Caraghan, este fotógrafo norteamericano, asistido ya, creo que hace bastante, que usó este tipo de recursos, muy a menudo, volvemos, volvemos un poco a lo que decíamos recién, cuando es una foto, puede ser, no sé si pasó aislado, bueno, es un hecho aislado, cuando ya esto es una obra, basada en determinados recursos, uno empieza a entender que hay una coherencia, y en este caso, en la obra de Caraghan, se puede observar este tipo de recursos, usar líneas, tiene fotos de un arbolito en el medio de la foto, tiene fotos de, no sé, un poste de luz, es una línea con un personaje parado delante, o sea, como elementos muy lineales, muy básicos, desde la morfología, desde las estructuras visuales, que le dan mucha identidad y mucha fuerza, también a las imágenes, este es un ejemplo interesante de su trabajo. Ernest Haas, fotógrafo austríaco, luego emigrado a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue director de la agencia MAC, un fotógrafo, fue docente, fue un personaje muy respetado, murió en los 80, y él también era un gran compositor de imágenes. De hecho, la que sigue también es de él, esta foto también es de él, son ambas fotos de un proyecto que él hizo de investigación, por encargo de la revista Life, larga del 50, acerca de la ciudad de Nueva York. En este caso, es una mirada muy abstracta, muy pictórica, muy conceptual, también de lo que representaba para él, el color de Nueva York, sobre todo en una época, la color casi no se utilizaba, y es interesante, por todo este juego de líneas. Es interesante la imagen, pero en este caso la estamos analizando, desde esta cuestión de las líneas, también la podríamos analizar desde otros ítems que ya estuvimos charlando hoy. Este entramado de líneas que forma el vidrio roto, es potente visualmente, y esta es otra, fíjense, un plano cenital, picado, sacado de arriba hacia abajo, de pintadas en el asfalto, nos valdría incluso como ejemplo de diagonales, o sea, los ejemplos son válidos para muchas cosas, a veces los tomamos, más fáciles de detectar determinados aspectos, pero de vuelta, este juego de líneas, de líneas que van dándole de alguna manera a la estructura, líneas, planos, línea punteada, es una imagen como visualmente muy simple, y al mismo tiempo muy compleja, porque hay una abstracción que nos resulta muy difícil de percibir. Una foto más humanista, si se quiere, en este caso es Sebastián, Sebastião, Salgado, fotógrafo brasilero, muy, muy conocido, no soy yo fanático de su obra, pero bueno, a veces utiliza ejemplos, como todo, y esto me parece que es un ejemplo interesante de líneas, o sea, esta línea, que incluso de vuelta parece una línea de puntos, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, se va dando como una lógica de claro y oscuro, que genera como una especie de cicatriz, como toda esta caravana de personas, esta fila, caminando, atravesando el paisaje, y además la diagonal, y esta línea a mí me parece muy interesante, vuelvo, no, la intención de Salgado no fue hacer un ejercicio sobre, le pidieron en el curso de fotografía, fotografía en líneas, es una foto que tiene que ver con una investigación suya, algo más, nada que ver con esto que estamos comentando nosotros, pero observar, observar, digamos que se dan, y además este tipo de situaciones, y además es muy interesante el corte que tenemos acá, y estas líneas que van como tendo a parar, a esta montaña por donde están circulando estas personas, bueno, vuelvo un poco a estos juegos lineales, bueno, y alguien extremadamente complejo a la hora de estructurar imágenes, brillante como fotógrafo, se los recomiendo muchísimo, se llama Alex Webb, Webb con doble, B larga, es un fotógrafo norteamericano, que en realidad lleva muchísimos años trabajando en Latinoamérica, casi toda su obra está basada en temas vinculados a cuestiones sociales de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, él empezó trabajando en Haití, e hizo muchos trabajos en distintos países de Centroamérica, y también trabajó en México, en general, países latinos, sus estructuras visuales son extremadamente complejas, él hace fotos que son muy difíciles de hacer, porque no solamente son difíciles estructuralmente, sino que además logra que en cada rincón de la imagen, que ahora vamos a hablar un poco de eso, esté pasando algo, y un recurso que Webb usa mucho es utilizar como elementos lineales del mobiliario urbano, de la arquitectura, para darle orden a imágenes que a priori parecen caóticas, parecen caóticas, no lo son, pero parecen caóticas por la proliferación de elementos que hay, piensen que acá hay una, una, dos, tres ahí atrás, cuatro, cinco, seis, siete, no llega a contar siete personas, no sé si ahí atrás hay otra más, ocho, ocho, cada uno haciendo algo distinto, entonces, Webb hace mucho esto, de utilizar elementos arquitectónicos para darle una estructura a sus imágenes, ¿sí? Ven, ¿no? Estos juegos, ¿no? Esto, esto, esto que le da lugar a este personaje, el amarillo que le da lugar a este personaje, el amarillo pero para el otro lado a este otro personaje, ¿no? Y cómo esos elementos lineales van fraccionando y estructurando de alguna manera al escenario. Es muy interesante, googleenlo a Alex Webb porque casi todas sus fotos tienen este nivel de complejidad. Bien, otro elemento, interés, perdón, momento pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, pueden preguntar en cualquier momento, ¿sí? Yo aprovecho estos cambios de sección para reforzar la idea. Bueno, si quieren preguntan, y respondemos luego. Me es difícil pensar en una foto sin línea, no, claro, porque es un elemento visual básico, punto, línea, plano, o sea, básicamente toda foto va a ser un juego de líneas y planos, desde lo, desde lo visual. Acá lo que me interesa sobre todo es observar o empezar a observar las estructuras lineales que puedan estar contenidas dentro de una foto. Existen estructuras lineales, o sea, existen líneas en cualquier imagen. Lo que pasa es que hay imágenes que por ahí, incluso el brazo de Adriana Alestido, no de Adriana, de la foto de Adriana Alestido, eso es una línea que atravesaba también en diagonal, es decir, poder verlo como juego de líneas que le van dando como estructura a la imagen. En un análisis casi como, casi diría como forense, como analizar, como la estructura, o científico, analizar la estructura de una imagen. No para hacer fotos de líneas, porque va a ser aburrido, para aprender a analizar imágenes y estructuras de imágenes. Insisto con este concepto que es el que me interesa. Con esto que vamos a hablar ahora, lo mismo, las simetrías, pero no tan, no tan simétricas. En general, cuando pensamos a veces en una idea de belleza, pensamos como en la foto simétrica, y que de izquierda y derecha pasa lo mismo, pero en general las que son las simetrías perfectas, primero que es muy difícil encontrar una simetría perfecta en fotografía, pero en general son aburridas, son muy estáticas, pasa un poco como el formato cuadrado, no tiene movimiento interno la imagen. Entonces en general, volvemos al amigo Michael Kenner, el alambrado sobre la nieve, en general lo que se tiende a hacer, que es un recurso bastante utilizado, es el de insertar un elemento que rompa con la simetría, por eso simetrías asimétricas. Es decir, hay una construcción simétrica de la escena, en estos arbolitos, pero él se fue para atrás, dejó entrar este otro arbolito, y con eso lo que hace es generar una ruptura. Entonces hay una estructura simétrica, pero rota. Y esa ruptura es la que hace que la imagen se vuelva, por supuesto, mucho más dinámica, en su valor, en su valor estético. Robert Mapplethorpe, el de la mano en la espalda, que vimos al principio, una imagen, un estudio anatómico casi, de estos tres cuerpos, dos cuerpos masculinos, un cuerpo femenino, y este juego que él construye, estamos hablando de las décadas de 70, más o menos, que él construye, a través de estos tres personajes, donde todo está en una simetría casi perfecta, fíjense los pies de los dos personajes laterales, estos pies levantados, el cuerpo de la mujer, pero hay una pequeña ruptura en la pierna, hay una pequeña ruptura en el color de piel de los dos personajes masculinos, hay como pequeños elementos que generan esa ruptura, y sobre todo este punto de encuentro, donde la diferencia se hace mucho más explícita, en este juego, en esta búsqueda de la simetría. Más ejemplos de simetría, Martin Parr, el infalible Martin Parr, un fotógrafo inglés, muy bueno, muy conocido, desde las décadas del 70, uno de los fotógrafos, yo diría que más respetados, de los últimos 50 años, con mucho humor, es un fotógrafo, siempre apeló al humor británico, para hacer sus proyectos, y fíjense, bueno, de vuelta, es decir, la simetría, si uno traza una línea, ojo, ojo, anteojo, anteojo, mano, tres dedos, tres dedos, y de repente, reposera, reposera, y de repente, incluso hasta la toalla es simétrica, fíjense que hasta el motivo de la toalla es simétrico, y de repente aparece un anillo, que si tal vez no estuviera esta simetría, no le daríamos tanta importancia, pero en una imagen con una simetría tan marcada, ese anillo, se convierte en un elemento fundamental, es el que rompe, Joseph Kudelka, un fotógrafo checo, bueno, en la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, una foto también, siglo XX, hace ya varios años, que de vuelta, o sea, si uno entrecierra los ojos, y trata de ver la estructura de la imagen, lo que uno percibe es simetría, cuando uno la analiza un poco más, ve que en realidad, sería simétrico, si este palo estuviera viniendo para este lado, si no estuvieran estos personajes de atrás, hay una estructura simétrica, muy interesante, y por supuesto, elementos que rompen, deshacen, y es lo que, insisto, hace que sea más interesante la foto. Una foto que a mí me gusta mucho, no tiene el autor, porque la tenía, y perdí el rastro de donde la había sacado, la voy a volver a intentar localizar. Es una foto que me gusta mucho, me parece una imagen muy simple, muy visualmente, muy potente, muy efectiva, y bueno, y volvemos, fíjense a esta pintada en el asfalto, fíjense la marquita del cordón, fíjense la puerta, fíjense incluso el corte en el cartel, ¿sí? Cómo continúa, totalmente centrado, y este cartel de Budweiser que está, pling, tirado a un costadito, y uno se lo queda mirando y dice, ¿por qué? No, yo creo que todos nos preguntamos, ¿por qué no centraron el cartel? Si era tan fácil centrarlo, ¿no? Con la puerta, con el cartel de arriba. Bueno, alguien que ahora mismo no tengo, no me acuerdo quién era, vio, por supuesto, algo interesante, ¿no? En esa fachada, en esa simetría, que además, fíjense, el toldo simétrico de los dos lados, el toldo del lateral, y luego, por supuesto, de un lado hay línea blanca, del otro lado no hay, de un lado hay autos, del otro lado no hay, ¿no? Por supuesto, siempre hay una ruptura natural de la simetría, pero, con una búsqueda de la simetría que es muy interesante. ¿Sí? Stephen Shore, ¡ay, gracias, Martín! Mira, sí, es verdad, la había sacado de una carpeta que tengo de Stephen Shore, gracias, es mi asistente, Martín, ya. Gracias, Martín, sí. Además, saben que ahora pueden buscar fotos, bueno, ahora es un montón, agarrar una foto, la arrastran a Google, y aparece la imagen, y uno puede localizar muchas veces de quién es un imagen, que no conocemos su autoría. bueno, Elina Broder es una fotógrafa finlandesa, esta es ella la que aparece en la escena, un proyecto muy personal, no viene al caso, pero bueno, de vuelta, es decir, el personaje central, los pies, el sillón, sentada en el medio, hasta la alfombra, igual que la toalla de la foto de Martín Parr, ahora la alfombra tiene un motivo perfectamente simétrico, todo es simetría, y este cablecito que rompe un poco, que en lugar de ir por el medio va por una pierna, la plantita del otro lado, una simetría casi perfecta, pero muy interesante. Más simetrías, Francisco Matarrosas, fotógrafo mexicano, otro ejemplo interesante también de casi simetrías, o de asimetrías. Otro proyecto, yo tengo dos fotos nada más, Alexander Apóstol, es un fotógrafo venezolano, ¿quién nos dijo? Ah, creo que alguien, no recuerdo cómo te llamabas, que vivías en Hungría, que dijiste que eras venezolana, Alexander Apóstol, es un fotógrafo venezolano, muy muy conocido a nivel internacional, ahí está. Ah, Sorangel, Sorangel, ah, perdón, Sorangel Franco, ok, Sorangel es tu nombre, Franco es tu apellido, pero yo antes te lo dije al revés. Lo leí rápido. Este es un autor muy conocido, les decía, Apóstol, es un fotógrafo que tiene mucha trascendencia internacional, y hizo un proyecto, muchos proyectos suyos tienen que ver con cuestiones sociales, políticas, vinculadas a Venezuela, y en este caso es un proyecto que se llama Dem as a Fontaine, o sea, serían ellos como fuente, porque lo que él planteaba en este proyecto tenía que ver con que las fuentes, en general, se utilizan en los barrios, de mayor poder adquisitivo, como un elemento decorativo, presuntuoso, como un elemento de presumir de cierto lujo, y en estos barrios que están hechos, no me acuerdo el nombre de un barrio, Caracas, posiblemente Sorangel nos podría ayudar, no me acuerdo el nombre del barrio, pero lo que él hizo es, lo que él hizo Apóstol es darles una fuente, estas fuentes que se compran en los bazares, estas fuentes como de adorno para las casas, a estos personajes, a estos chicos que viven en este barrio, y hacerlos posar con esta fuente, como si ellos fueran una fuente, como si ellos le dieran ese valor estético, que a priori le estaría faltando, a este tipo de entornos urbanos, por eso el título del proyecto, y fíjense que bonita, como además busca esta simetría, esta simetría del personaje, que incluso hasta podríamos apelar, a una especie de belleza clásica, de la Grecia clásica, el personaje musculoso, mostrando el torso, hay una cierta reminiscencia, a una belleza clásica, y fíjense incluso hasta la luz, una luz ven muy desde arriba, fíjense como la sombra que proyecta, hasta la propia sombra es simétrica, entonces es interesante este proyecto, por el proyecto en sí, desde el punto de vista social, y por la investigación que hay detrás, y en este caso desde lo visual, desde lo que nos cuenta Apóstol con estas fotos. Una cosita más, voy a acelerar un poquito, así me da tiempo a ver todo, en general son muy interesantes, los contrastes en las imágenes, ¿es formato 1.1? ¿Te referís a la... formato cuadrado? ¿Te referís a formato cuadrado la foto? Sí, este proyecto por lo menos sí, después tiene otros que no, pero en este proyecto en concreto, sí está hecho en formato cuadrado. Bueno, les decía, el contraste en las imágenes, también es algo muy interesante, es decir, el contraste en general, muchas veces se utiliza para estructurar una imagen, cuando hay situaciones de alto contraste, muchas veces se adquiere una tensión en la imagen, que suele ser bienvenida, muchas veces. Keistan Rodríguez, fotógrafo uruguayo, ahí teníamos al uruguayo, por acá, vive en España en realidad, y este es un trabajo que hizo en Bienvenida, todo el mundo. un trabajo que hizo sobre un circo, y fíjense qué bonita la imagen, es decir, la imagen, el contraste entre el peso, cada uno ocupa media foto, media para el elefante, media para el tomador, y fíjense, no lo que muestra la imagen, estamos hablando, lo que muestra es terrible, estamos hablando de la belleza de la imagen, son dos cosas distintas. En este caso, me parece una imagen muy interesante, el brutal peso de ese elefante, y lo endeble del personaje con su palito. Esto es un poco a lo que me refería de contrastes. Más contrastes, el contraste de, en este caso, Marc Chagall, el pintor, fotografiado por Richard Avedon, con el fondo, personaje más alto que la torre, el personaje pequeñito que está entre las piernas, el claro del fondo con el oscuro de la ropa, una situación de contrastes muy interesantes. Rodrigo Ramos, un mexicano, un proyecto que hizo sobre el mundo del boxeo, fíjense, la T, el contraste, entre la horizontalidad y la verticalidad, entre la estructura ósea de la mano y la gasa, totalmente desarmada, es decir, producto de haberla usado. Es muy interesante el contraste, por supuesto, del blanco y el negro, el blanco de la gasa contra el fondo negro. La foto no trata sobre contraste, vuelvo a lo de las líneas, es una foto que habla de otra cosa, y que tiene recurso interesante, que es el contraste intenso para estructurar la imagen. Eugene Smith, muy bella, una imagen también, hace unos años, de esta niña vestida de blanco y todo el resto oscuro. Otra, que también tiene que ver con la vestimenta, Raymond Depardón, un fotógrafo francés, es un trabajo que hizo sobre manicomios en Italia, fines de la década del 70, a principios de los 80, y fíjense qué belleza la imagen, la imagen por sí, y a su vez este contraste, el médico de blanco, como una especie de asociación cultural, errónea, pero asociación con el saber, y el personaje, que es el caso, quien vivía dentro del manicomio, de negro. Este contraste entre el enfermo y el médico, que lo puede llegar a curar, entre el saber y el no saber, cómo se da este juego entre el blanco y el negro. No importa lo que está pasando atrás, todo lo que está pasando acá, las manos, el gesto, las miradas, toda esta mano que va por detrás, todo ese juego, hacen que sea una imagen muy interesante. Más contrastes, David Alan Harvey, un fotógrafo norteamericano, bueno, es evidente, el contraste de todos los sentidos, el rol de este personaje, con respecto a estos, la dirección en la que van estos personajes, la vestimenta de uno y la vestimenta del otro. Hay como una confrontación entre dos situaciones, que generan un contraste y una tensión muy grande, y esto es un poco a lo que me refiero. Y en este caso es una foto de Max Cabello, Max Cabello que es el del cartel del circo, de hecho es del mismo proyecto, que es para mí una imagen bellísima, en este caso estaban entrenando, una función de circo, y me parece, más allá del juego, en este caso del contraste, que es un poco a lo que apunta, en este caso, está puesto dentro de esta sección de contraste, me parece interesante la construcción que se arma de la imagen, es como un personaje de dos cabezas, entonces tenemos este contraste entre el personaje del derecho y el personaje del revés, este contraste a su vez entre el gesto tenso de este personaje y el gesto relajado y totalmente alegre de este personaje, está boca abajo, y a su vez esta diagonal, esta foto torcida, si giran la cabeza van a ver que la imagen está totalmente torcida, esta especie de hélice, que es algo que está girando alrededor de la imagen, es una imagen muy dinámica también, pero me parecía que era una imagen muy interesante para cerrar un poco con todos estos ejemplos. La dejo de fondo, porque tenemos 10 minutos, yo estaba calculando para que nos sobraran 10 minutos y que podamos compartir preguntas y respuestas o reflexiones, aprovechar estos últimos minutos o volver sobre alguna imagen, podemos ir para atrás, buscar alguna imagen de la descripción, ¿Qué sería la cicatriz en una imagen? Pregunta Magui. En realidad, esto por ahí es un delirio mío, yo muchas veces creo que estas imágenes como la del cartel, la del brazo, yo las vislumbro como una especie de corte dentro de la imagen, sobre todo cuando son elementos diagonales, fíjate que nombré la del brazo, claro, una línea, pero que además es una línea, esto no es de manuales, porque no es que busco fotografía cicatriz, ¿no? Mostrarle tu foto, Ari, ah, esa es la bola, perdón, ah, una foto me da una cicatriz, te equivocaste de ex-profe, Martín, me refiero, completo la pregunta Magui, que no es algo que, si buscas cicatriz, fotografía, te van a aparecer otras fotos, otras cosas que no van a tener que ver con esto, yo hablo de la cicatriz a veces como un concepto, como algo que atraviesa una imagen, como una especie de línea, recién mencionaba Juan, pero que es una línea que tiene cierta violencia, fíjate como esto va como, es como una especie de sable, que va de punta a punta de la imagen, nos pasaba lo mismo con el cartel, nos pasaba lo mismo con el brazo de la foto de Adriana Lestido, este es un poco el concepto de cicatriz, que yo muchas veces uso, y que por ahí, yo lo uso de forma fluida o natural, y a veces por ahí hay que parar a explicarlo, está bien la pregunta, ¿qué más? a ver, ¿qué más preguntas? o reflexiones, no tienen que ser preguntas, pueden ser reflexiones también, algún análisis que quieran hacer, o bueno, bien, a ver, a mí me parece muy importante, el tema de los ángulos, pero voy a mover un poquito, el chat que se me corta, ahí está, a mí me parece muy importante, el tema de los ángulos en la fotografía, sí, absolutamente, sí, además es un elemento tremendamente estructural, y te organiza toda la estructura de la imagen, a partir del ángulo que uno tome, y hacerlo a conciencia, Leandro dice, buena charla, ahí, esperate que te me estás haciendo, voy a ampliar un poquito, a ver, buena charla, gracias Leandro, conoce libros que hablen del tema, para aprovechar la feria del libro, así está la feria del libro, acá en Aires ahora mismo, libros de composición pura, no muchos, hay un libro, no sé si se consigue en Argentina, yo te recomendaría, Leandro, que vayas a algún stand, creo que está la paragráfica, hay algunos stand que están más especializados, en libros de arte, y preguntes, por ahí, no tengo ahora para dar tu nombre completo. Marcela, es más interesante y necesario el análisis de la estructura interna de la foto, sí, claro, porque, no para, no para caer en, hacer fotos matemáticas, porque, se pierde quizás cierta, frescura, de la imagen, del hacer fotográfico, del hacer fotos, pero sí creo que es necesario aprender a leer, de la misma manera, que alguien que se dedica a escribir, aprende a analizar estructuras literarias, formas de escribir, formas de, de jugar con las palabras, ¿no? Entonces, nosotros como fotógrafos, aprendamos a analizar, los elementos que tiene una imagen, no para hacer, eso solo, sino para entender mejor, cómo está formada una imagen. Muchas veces, con solo cambiar de normal a picado, contra picado, se limpia el fondo, el ruido, sí, exacto, sí, a veces por ahí moves el ángulo de la toma, y quitaste un cable que te molestaba, o eliminaste a una persona que estaba de fondo, sí, sí, son recursos, Irene Tuz, muy buena charla, gracias de nada, Irene, como la pintura, ahí me perdí, porque no sé dónde venía, y a todo lo que digo, y hay que sumarle el color, sí, claro, no entra todo, pero sí, sí, por supuesto, de hecho, yo trato incluso en los ejemplos, de que haya un variadito, un mezclado entre color y blanco y negro, porque si hay más blanco y negro, te dicen, ¿por qué hay tanto blanco y negro? O si hay mucho color, no te gusta el blanco y negro, entonces trato de que hace incluso, como cierta, cierta mezcla, para dejar contentos a todos, si se fijan, ven, hay fotos color, hay fotos blanco y negro, ven, que voy como alternando, entre color, y blanco y negro, ven, literalmente, para que haya, no, no siempre es una y una, pero sí trato de darle como un poco de, de fluidez, para que haya, para que haya ejemplos de las dos cosas, sí, por supuesto, Martín, podríamos estar hablando, cuatro horas más solamente de, de color, la fotografía en blanco y negro, ¿se especifica de alguna temática? Yo creo que no, yo creo que hay, esto pregunta Marcela, yo creo que hay, en todo caso, una cuestión también, cultural, que tiene que ver, con que la fotografía, fue blanco y negro, durante muchísimos años, pero hoy, yo creo que esa es una barrera, ya por suerte, bastante superada, no, no es tan común, ver una foto en blanco y negro, por ahí, en un, no sé, en una, en la web de un periódico, no es tan común, ver fotos en blanco y negro, no está como, en algún punto vinculado, a una cierta, artisticidad de la imagen, ¿no? Entonces, a veces se lee en esa clave, ¿no? En clave artística, pero, no sé, no sé si es, no sé si es específica de un género, en blanco y negro, es más fácil componer, es un problema, podríamos estar debatiendo, sobre esto, un largo rato, muchas gracias, ¿qué es la alta clase? Bueno, Nancy, me alegra, entonces, Gustavo, bueno, no sé qué opinás, Pamela, te invoco, si son, a cinco, no sé si, también podemos usar, la fotografía en blanco y negro, cuando queremos enfocar la mirada, en algo específico, sin distraer la mirada, con los colores, sí, pero sin desatender, San Ángel, los propios códigos del blanco y negro, que tiene, que tiene su propia, que tiene su propia complejidad, ¿sí? O sea, no pensemos el color solo como el, no pensemos el blanco y negro solo como el no color, pensemos el blanco y negro desde la complejidad que tiene, la abstracción de las formas, y muchas cosas que serían interesantes de analizar. Excelente, muchas gracias, claro, sí, sí, gracias, de nada, Pamela, ¿te parece que vayamos cerrando? Sí, hay una pregunta de Juan, que nos salteamos, la del uso de enfoque, y desenfoque, me la salí, a ver, la estoy buscando, dice, el uso de enfoque y desenfoque, en puntos específicos, en una foto, es un recurso técnico, con planificación, pareciera, pero cuando sale movida, o corrida, por la velocidad de la misma, ya sea en danza o deporte, ¿cómo se la interpreta? ¿como un error o una característica? Bien, ahí estoy viendo, ahora estoy viendo la pregunta, bien, gracias por, sí, se me había pasado, en puntos específicos de la foto, es un recurso técnico, con planificación previa, sí, a esa pregunta, sí, cuando sale movida o corrida, por la velocidad de la misma, ya sea en danza o deporte, ¿cómo se interpreta? ¿como un error o una característica? Yo creo que depende, mira, de esto Juan vamos a hablar precisamente el lunes, el lunes cuando hablemos de recorridos, de lectura de la imagen, vamos a hablar justamente de la cuestión del, del enfoque, del enfoque selectivo, ¿no? Porque evidentemente eso es un elemento que nos permite mucho estructurar la, la mirada dentro de una imagen, bien, ahí me voy a explayar un poco más, pero, yo diría, te contestaría con, depende el contexto y depende la foto, ¿no? Hay muchas fotos movidas que fueron producto del error y son excelentes, hay fotos que tienen que estar bien enfocadas y si está movida no cumple su función y estaría mal, si se quiere, yo creo que depende un poco del contexto y de la intencionalidad de la, de la obra, pero bueno, el lunes vamos a, vamos a seguir hablando un poco de esto, para los que se puedan sumar, les copio acá si quieren mi, bueno, mi perfil, también, mi perfil de Instagram, me falta, me falta el arroba, pero ya lo saben, arroba, ese que el blubstein, y ese que el blubstein.com, también, es mi web, por si alguien también quiere, bueno, darse una vuelta, ver algunos proyectos, también, por supuesto, están invitados. Bueno, cerramos, Pamela, entonces, para participar de la próxima charla, acá veo que Grace está preguntando por, ahí se me pasó, está preguntando por, cuándo va a ser la próxima charla, la invito a ver el link que compartí acá en la agenda, que está la agenda con tu charla, y todas las que quedan para la semana que viene, que son un montón, así que muchas gracias a todos por haber participado, súper clara la charla, aprendimos un montón, y bueno, nos vemos el lunes. Gracias. La próxima. Bueno, saludos a todos, a donde sea que estén, un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.